¿Dónde viven tus amiguitos? ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Te estás haciendo el mismo? No los conozco. No son mis amigos. Mirá que te puedo mandar al reformatorio, ¿eh? Usted no me puede mandar a ningún lado. Usted cumple órdenes de un juez de menores, que no lo veo. Un reformatorio porque te voy a deformar la cargol. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me llame al juez! ¡Está loco! ¡Sáquenme de acá! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de acá! ¡Cerrá, pibe! ¡Cerrá la puerta, pibe! ¡Cerrá! ¡Cerrá! ¡Me pegó! ¡Quiero ver a un juez! ¡Quiero ver a un juez!